Es una campaña que el licenciado de Verano Llega al salir a la Contraloría Municipal en el sentido de hacerle ver a la ciudadanía que ser responsable cuesta menos. Es una campaña donde tratamos de exhortar a los ciudadanos que se sientan agraviados sobre aquellos funcionarios del área de seguridad pública que van a estar efectivamente atendidos. Que ser responsable cuesta menos en el sentido que nos hacemos, reitero, responsables si se llega a cometer alguna infracción al rando de policía y al gobierno o al reglamento de tránsito de igualdad que dentro de los primeros cinco días pueden pagar la multa y tienen el 50% de descuento. Es muy importante que lo sepan porque a veces el elemento de tránsito no les hace su conocimiento a esta situación y por ende no acuden a su multa o en ese momento ellos quieren arreglar la infracción directamente con el elemento. Entonces, ser responsable cuesta menos, es una de las aristas que vamos a ver, ser responsable cuesta menos de ser conscientes de que si ponemos la queja ante la Contraloría Municipal que es el órgano municipal encargado de recibir estas quejas, estas denuncias, pues vamos a tener menos actos de corrupción y por ende vamos a tener un reinoza mejor. ¿Hasta qué día termina este programa? No, vamos a estar constantemente, permanentemente ante los medios de comunicación, ante los ciudadanos, en las audiencias públicas, hacerles un conocimiento que ser responsable cuesta menos. Que participe la ciudadanía, que se integre a esta campaña que estamos iniciando el día de hoy por todos los conductos sabidos para que estén conscientes de esa situación y que también en la medida que nos apoyen ustedes, en esa medida van a ir disminuyendo las quejas que se presenten en contra de los elementos. Pero necesitamos que al ser conscientes de que ser responsable cuesta menos, también se integren los ciudadanos a participar, a hacernos ver aquellos actos donde los elementos de seguridad pública, tanto de tránsito y vialidad como de policía preventiva están tomando, o más bien la Contraloría Municipal está tomando cartas en el asunto en el sentido de que si hay una queja se va a proceder, porque esa es la instrucción directa que yo recibí como Contralora del licenciado Gerardo Villarreal Salinas, presidente municipal. Sin embargo, es recomendable que también la ciudadanía no incurra en darle dinero a los ciudadanos. Así es, parte de la campaña Ser Responsable Cuesta Menos es ese, el decirle a la ciudadanía si dentro de los primeros cinco días que tú cometes la infracción, acudes a hacer el pago, hay un 50% de descuenta. Yo creo que en esa medida nosotros como ciudadanos estamos contribuyendo a que el elemento de tránsito sepa que ustedes o nosotros los ciudadanos ya tenemos conocimiento de ello y por ende van a ir a acudir ante las instalaciones de seguridad pública a hacer el pago. O bien, si transcurren los cinco días, pueden acudir ante la Secretaría de Finanzas a hacer el pago. ¿Eso es una campaña contra la justicia? Es una campaña permanente donde tratamos de concientizar a la ciudadanía, la cultura de la denuncia, queremos que tanto la denuncia como las quejas que nosotros estamos proveyendo, que tenemos la facultad de recibirlas, que sepan que se les va a dar el seguimiento. En la actualidad son ya varias y numerosas las quejas que estamos resolviendo, en unas están en procedimientos, pero en otras hemos destituido inclusive al funcionario público. ¿Cuántos quejas han presentado? Ahorita llevamos alrededor de 35, 5 ya se han resuelto, otros están en proceso, pero bueno, la campaña de ser responsable cuesta menos, es una de las aristas que vamos a estar viendo y va a ser una campaña permanente entre todas las ciudadanas. ¿Siguen aumentando las quejas? No, han disminuido, yo creo que han contribuido, o sea, aumentan pero a la vez han disminuido porque bueno, la instrucción directa y precisa que se tiene del presidente municipal es precisamente en el sentido de que salgamos a medio, de que exhortemos a la ciudadanía que el que se sienta vulnerado de sus derechos acude a presentar su queja correspondiente.